Parabellum Beats 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 Antes vivía pa' odiar y ahora empiezo a ver Y el día de mañana todos lo pagarán Escúchame mamá, he cambiado de mentalidad Y por ti yo ya no soy lo que era tiempos atrás Escuchar el buen rap, música del alma Palabras no sé como los millones lloverán Yo ya paso de odiar He visto la bondad y he visto la maldad Yo ahora quiero ganar Porque todos nuestros sueños se harán realidad Yo ya paso de odiar He visto la bondad y he visto la maldad Yo ahora quiero ganar Porque todos nuestros sueños se harán realidad Peores veces salimos del pozo Peores veces soportemos todo Poquitas veces aprecian los logros Pero es que el oro ahora somos nosotros Peores veces salimos del pozo Peores veces soportemos todo Poquitas veces aprecian los logros Pero es que el oro ahora somos nosotros Porque abrí los ojos y ya vi la verdad Na, 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 na Porque me quité la venda y yo supe reaccionar No, 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 no Porque me acompaña mi ángel La palabra se la llevo al aire Lo mejor que te puede pasar en la vida Saber que los huevos no los da la calle El maligno no debe guiarte La palabra se la lleva al aire Cuando los hechos hablan callan Los que hablaron y subestimaron A los corazones nobles Bless, bless, bless A los corazones nobles Bless, a los corazones nobles Bless, a los corazones nobles Gracias por ver el área Gracias por ver el tema Gracias por ver el tema